Hoy es el día de libros. Sabes que hay personas que no pueden leer con muchos libros de la biblioteca. Eso ocurre porque tienes palabras muy difíciles de comprender. Nuestro derecho a la cultura no cumple si no podemos acceder a la mayor parte del libro. Por eso necesitamos la lectura fácil. La lectura fácil es una forma de crear, adaptar documentos para que sean más fáciles de entender. En plena inclusión seguimos con las formas europeas de la lectura fácil. Si esta norma dice cómo se hace la lectura fácil, la validación es importante. En la lectura fácil, validar es probar si un texto adaptado se entiende la validación. Siempre la hacen personas a las que les cuesta leer. Necesitamos libros de lectura fácil. Las personas con discapacidad intelectual o desarrollo, personas mayores, personas inmigrantes, personas sordas, personas con enfermedades mentales. Todas las personas en general pueden beneficiarse en la lectura fácil. Queremos pedir más lectura fácil y en general un mundo más fácil de entender. Si el mundo es más fácil de comprender, las personas con discapacidad intelectual podremos participar más. Podremos ir al hospital sin depender de otras personas. Podremos disfrutar del teatro y podremos leer muchos libros. Por eso decimos lo siguiente. Queremos que en todas las bibliotecas y las librerías tengan muchos libros de lectura fácil. Para que los podamos leer. Queremos que se escriban más libros en lectura fácil. Las editoriales deben saber qué es la lectura fácil y publicar más libros fáciles de entender. Las personas con discapacidad intelectual también podemos y queremos escribir libros. Como a menudo no hay libros en lectura fácil, muchas veces tenemos que leer libros infantiles. Que leemos que haya libros fáciles de entender para personas adultas. Además de los libros también deben estar en lectura fácil documentos, formularios, webs, leyes o las recetas médicas. Queremos lectura fácil, bien hechas. Las personas que adaptan y validan textos deben tener formación para hacer lectura fácil. Las asociaciones de plena inclusión seguimos las reglas de lectura fácil de inclusión europea. La lectura fácil debe ser válida. Esto significa que un grupo de personas que tienen dificultades para leer debe comprobar que el texto se comprende. Os invitamos a todas y a todos a aprender más sobre la lectura fácil y a conocer mejor. Las personas con discapacidad intelectual perdemos más lectura fácil. Las personas con discapacidad intelectual os decimos que tendremos un mundo más fácil de entender.